¿Qué es la parte de las banquetas? La otra parte que vamos a hacer nosotros, ya comenzamos con el afine de lo que es el material inerte para darle nivel, todo el nivel que se requiera y lo que estamos viendo en lugares que quedaron muy por debajo de las casas, ahí forzosamente tenemos que hacer panquetas con diferentes niveles, incluso algunas alcantarillas para que no se hagan inundaciones. Yo entiendo que ahorita ya hay una preocupación muy manifiesta por parte de los habitantes que viven en esa zona, pero yo les pido que se tranquilicen porque en próximos días ya estaremos arrancando con la parte que al municipio le corresponde. ¿Hay recurso para hacerlo? Porque por ahí hay comentarios de que se agotó el recurso que estaba destinado y que se había solicitado una ampliación y que no se autorizó. No hay que confundirnos, la obra que ejecuta directamente el gobierno del estado pues fue una licitación que ellos hicieron, el recurso está ya ejecutado y con la meta que ellos ya previeron. Por la parte del municipio solicitamos un recurso que es al programa Habitat, ese programa trabaja de manera gradual, el recurso está etiquetado y en próximos días nos lo liberarán al 100%. Gracias por ver el video.